Estaba mimetizada, envuelta en paquetes tipo ladillo, lista para ser transportada a otro lugar, posiblemente a Brasil. Al norte de Santa Ana de Yakuma se encontró otra avioneta de color azul y blanco, matrícula Charlie Papa 1482. En su interior los policías detectaron muestras de clorhidrato de cocaína. Se prendieron a tres personas, dos de ellos bolivianos y uno brasileño. El extranjero se encontraba con chaleco puesto en cuyos bolsillos cargaba varias gradas de guerra tipo limón. Además, el chaleco también estaba provisto de municiones M4, armamento de grueso calibre de uso militar. Las avionetas, droga, armas y aprendidos fueron trasladados a Trinidad para continuar las investigaciones. Las avionetas, droga, armas y aprendidos fueron trasladados a Trinidad para continuar las investigaciones. El fiscal Julio César Porras se ha referido al ciudadano uruguayo de nombre Julio Luis de Albarrios, que ha sido enviado a la cárcel de Palma Sola, investigado por sus vínculos con el tráfico de sustancias controladas y su posible relación con Sebastián Marcet. De acuerdo a la información, se ha solicitado el expediente a la Fiscalía para analizar la situación y los vínculos del señor de Albarrios. También se esperan los resultados de los microaspirados a más de 40 vehículos del señor Marcet. Ante la detención preventiva de Julio Luis de Albarrios, de identidad uruguaya, y con antecedentes por narcotráfico en su país, la Fiscalía de Sustancias Controladas en Bolivia analiza citar a esta persona en el marco de las investigaciones de Sebastián Marcet. ¿Qué es lo que hace la comisión? Toda la información que se extrae de cualquier investigación de otro colega, pedimos fotocopio. Pedimos fotocopio para de eso, sobre ese trabajo que ha realizado el colega, analizar y no se descarta. ¿No se descarta si va a ser investigado? Sí, por supuesto, como le digo, toda la información que es de otro caso, igual la hacemos paralelamente con los otros colegas de nuestro caso, y eso analizamos por si es en conjunto o que se pueda eso anexarlo a cada investigación. Sobre las pericias del microaspirado a los autos secuestrados, en este caso, los peritos retornarán a la ciudad en dos días. Estamos esperando primeramente el resultado, y han quedado 10 vehículos pendientes, y sobre eso también se va a hacer, vamos a señalar otra audiencia, para que se puedan constituir las personas. Todavía son 10 días, como son algo de 30 vehículos, entonces no puedo atardar, o si es el tema o va a atardar, porque son muchos vehículos, y no pueden darlo por 3 o 4, tiene que ser una solicitud, todos los resultados en un solo informe. Por el momento son esos 10, y hay otros casos fuera de la investigación, sí, vamos a aprovechar su presencia de ellos, creo que son dos días van a venir a eso. El fiscal del distrito de Santa Cruz, el doctor Roger Mariaca, ha manifestado que este súbdito uruguayo, que fue aprendido y enviado detenido preventivamente a la cárcel de Palvasola, podría ser el responsable del secuestro de los efectivos de inteligencia, que le seguía los pasos a Sebastián Narset, y que fueron secuestrados el pasado 29 de julio. El representante del Ministerio Público dijo que se ha pedido mayor información respecto a los antecedentes de Julio Luis del Barrios. Dentro del caso por privación de libertad, que en su momento comienza dentro del proceso que se sigue en contra del señor Sebastián Narset y otro, se tiene la información por parte de reportes de inteligencia, tanto de Uruguay como de Bolivia, que esta persona de una u otra manera tendría una participación o un nexo dentro de este proceso. Es razón por la cual se ha aprendido al mismo, se ha puesto ante un juez cautelar, y se ha ordenado su detención preventiva en Palmasola. Son diferentes aspectos que, para no perjudicar la investigación, no los puedo mencionar, han sido expuestos en la audiencia de medidas cautelares. Dentro de la misma audiencia de medidas cautelares se ha podido determinar nuevas diligencias a realizar por parte de la fiscal hacinada al caso. Lo que sí se puede decir es que se ha podido demostrar la autoría ante la autoridad jurisdiccional el peligro de fuga y obstaculización, para lo cual se ordenó la detención preventiva del ciudadano uruguay. Bueno, tenemos autoría material, pues el señor puede establecer que se han encontrado algunos elementos contundentes, como también intelectual, pero ya esas exposiciones vienen a cargo ya de la fiscal de materia, quien seguramente, en base a los elementos que ha podido recolectar esos días luego de la cautelar, va a realizar nuevas diligencias para poder exponérselo a ustedes como medio de prensa, dentro de lo que se pueda informar. ¿Hace cuánto tiempo vivía aquí en el país? Se ha requerido eso de manera formal ya las instituciones correspondientes. Bueno, pero hay más respecto al caso Sebastián Mercedes, el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, ha dado a conocer junto al diputado Freddy Velázquez, que esta semana el doctor Juan Lanchipa, fiscal general del Estado, tendrá que brindar un informe ante la Comisión de Gobierno respecto a los avances y las investigaciones respecto al narco uruguayo Sebastián Marcel. Esta semana ya estará nuestro fiscal general para darnos ya el informe en qué avances están las investigaciones de Marcet. Sí, sí, tenemos una reunión pendiente con él, hemos querido ser un poco cautos en este tema, no queremos nosotros como comisión entorpecer las investigaciones, pero vamos a hacer que nuestro ministro inmediatamente, tal vez en una sesión reservada o una reunión interna, podamos tener en qué avance está este tema de Marcet. Esta semana, esta semana ya se está agendando, inmediatamente tal vez el día miércoles o el jueves ya va a estar, estamos esperando su confirmación para que nos pueda dar o esté presente en la comisión. Bueno, pero hay más respecto a Sebastián Marcet, que ha desaparecido. La última vez que publicó un video fue hace como unos ocho días atrás. El director de Interpol, el coronel Marco Antonio Navía, dijo que se ha notificado a países como Brasil, Uruguay, pidiendo al gobierno y a la gobernación la construcción del tramo carretero Porongo, La Guardia, Las Cruces, Buenavista. Un hecho que está provocando esta medida de presión. Está con nosotros esta hora de la tarde nuestra compañera de trabajo, Carla Valderas, en un contacto desde Las Cruces. Allí se encuentra el presidente de la Asamblea Legislativa, Esbonco Macovi. Buenas tardes, adelante, Carla. Es así, buenas tardes. Nosotros llegamos ya hasta el río Buendá porque es justo en esta zona donde se comenzará a construir, donde se pretende construir el puente para poder dar inicio a la construcción de la carretera, ya a kilómetro 13, Las Cruces, Buenavista. Y es por ello que ya una comisión, tanto de la gobernación como asambleaísta, se dirigieron hasta este lugar para poder realizar la inspección. Y es por ello que nosotros conversaremos ya con el presidente de la Asamblea Legislativa. Buenas tardes, presidente. Ya dando inicio ya a la inspección en este momento. Sí, buenas tardes. Bueno, venimos desde temprano en la mañana, 7 de la mañana partimos hacia el Uruguo. Tratar de, perdón, visitar la mayor cantidad de lugares posible. Hemos venido en este momento, estamos en el río Cuendá, donde había una incongruencia. Perdón, porque en las mesas técnicas se hablaba de que el puente iba a seguir el camino que ya está consolidado. Y, evidentemente, ya en sitio nos damos cuenta que no es así. Estamos exactamente por dónde va a pasar el puente. Ustedes pueden ver hacia ese lado es Montevillen. Hacia este lado también van a tener que desmontar para ponerlo a este puente. Y encima hay otro problema porque tienen calculado un puente de 250 metros y el CEARPI, que es la parte técnica, la gobernación entiende que debería mínimamente tener 400 metros. Ahora, comunarios, sin embargo, llegaron hasta este lugar ya en contra precisamente de lo que propone la gobernación. Bueno, nosotros no hemos venido a discutir ese tipo de cosas. Las mesas se están trabajando, las mesas técnicas están para eso. Lo que queríamos era venir a ver en sitio. Entendemos que la gente está preocupada, pero vuelvo a repetir. Nosotros estamos 100% interesados que esta carretera se haga. Pero lo que no es negociable es el cuidado y la protección a los recursos hídricos y a los recursos naturales de este departamento. El agua es lo más importante que puede tener cualquier pueblo. Santa Cruz es bendecida. Santa Cruz tiene unos acuíferos que son envidiables en cualquier parte del mundo. Y es nuestra obligación protegerlos. Ahora también se sostendrá ya una reunión ya con los comunarios de Buenavista. Estamos con el ingeniero para que nos pueda brindar ya más detalles respecto. Bueno, sí. Aquí nosotros con la parte técnica nos vamos a Buenavista. Vamos a intentar llegar a un convenio con ellos, un acuerdo, para levantar el bloqueo. Ahora, ¿a qué hora se va a realizar esta reunión ya con los comunarios? Bueno, inicialmente la pusimos para las 2 de la tarde en la gobernación. Pero ya que estamos cerca, nosotros vamos a ir. Lo que tardemos en llegar allá y nos reuniremos con ellos, ¿no? La gobernación se mantiene con la postura de que no se va a realizar la construcción por el tramo 2. Nosotros nos mantenemos de que el trazo del tramo 2 no se va a construir como dice el ABC. Hay que buscar un trazo alternativo. Muy bien, perfecto. Entonces ya agradecemos las palabras tanto del presidente de la asamblea, así mismo como del secretario de Desarrollo Económico de la gobernación de Santa Cruz. Porque justo en este lugar donde nos encontramos nosotros, en el río Buenavista, es donde se comenzaría o se presume comenzar ya con la construcción del puente. Esto para la construcción del proyecto carretero kilómetro 13, las cruces Buenavista. Pero déjenme mostrarles nosotros en estos momentos. Esto es precisamente el lugar donde se pretende realizar la construcción. En minutos nada más. Ya desde la gobernación estarán sosteniendo ya una reunión con los comunarios de Buenavista. Esto después de ocho días de bloqueo que aún se mantiene. Y la intención de la gobernación es precisamente levantar esta medida de presión. Con esto ya nosotros retornamos a Estudios. Gracias, Carla, por el reporte. Vean ustedes, hay una inspección del secretario de Desarrollo Económico. El presidente de la asamblea legislativa ha llegado hasta el tramo 2 de esta carretera que pretende comunicar Porongo, Buenavista, Las Cruces, además de La Guardia. Hay cierta resistencia por parte de la gobernación en el tramo 2, teniendo en cuenta que se ha manifestado que se va a afectar una zona de acuíferos. Entre tanto, la administradora boliviana de carreteras, a través del gerente regional de la ABC en Santa Cruz, manifiestan que esta carretera podría perder el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento por la posición del gobierno departamental de no canalizar, de no viabilizar la aprobación para la construcción de esta ruta. Vamos a escucharlo. El gerente regional de la ABC señaló que hasta la fecha no hay ninguna solución por parte de la asamblea legislativa departamental para dar viabilidad a la construcción de la carretera kilómetro 13, Las Cruces, Buenavista. Nosotros hemos dado la postura del gobierno nacional de poder licitar todo el proyecto como tal y poder, de por ahí, realizar algunos estudios complementarios en lo que es el tramo 2. Sin embargo, esta propuesta no ha sido aceptada por la gobernación. Ellos, más al contrario, indican que solamente se liciten los tramos 1 y 3 y se suspenda el tramo 2. Entonces, el ABC como tal se ratifica en lo que es la construcción de la carretera y que se liciten todos los tramos de acuerdo al convenio que ha sido firmado el año 2022. Desde la ABC señalan que se debe realizar la construcción del proyecto carretero, Las Cruces, Buenavista, y que no puede modificarse el convenio. E indicó que está en manos de la Asamblea Legislativa Departamental para dar una solución. Pensamos que hay intenciones, como les decía, mobiliarias ahí de personas que no ven con buenos ojos la ejecución de la carretera por este tramo. ¿Volverá a instalar mesas técnicas? Entendemos que ya no, porque ya se habían superado. Las mesas técnicas se hicieron antes de la firma, inclusive del convenio. Se ha trabajado bastante y ahora nuevamente tocar mesas técnicas y estaremos volviendo atrás. Pidió tranquilidad a los comunarios del municipio de Buenavista, que aún se mantienen en bloqueo y que desde el gobierno se harán todas las gestiones para no perder el crédito con la CAF. La CAF tiene el convenio ya firmado, solamente esperando que se ratifique también para hacer el seguimiento y monitoreo correspondiente a las obras. Imagínese perder este crédito, dándose el lujo de perder 212 billones, que es una inyección importante para el departamento. Los transportistas, aglutinados en la Confederación de Chóferes de Bolivia, responsabilizan a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz de inviabilizar la construcción de este tramo carretero que tiene ya un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento. Es más, señalan que estos ocho días de bloqueo a la altura del municipio de Buenavista tiene al menos 1.500 camiones varados, por lo cual exigen a la Asamblea Legislativa y a la gobernación de una vez por todas canalizar la construcción de esta ruta. Así es, está en manos de la Asamblea Departamental y ha cumplido el gobierno mediante la ABC y el gobernador la firma de poder hacer ese tramo de asfalto de esa carretera que se convierte en Z-Vial fundamental. Lo único que no aprueba es la Asamblea y por lo tanto todo está en manos de la Asamblea Departamental de Santa Cruz para que den solución a este tema. La Asamblea tiene que dar la adquisencia de esos recursos económicos que el gobierno departamental tenga que invertir. La nacional mediante la ABC y el gobernador ya han firmado, pero esos recursos económicos no pueden, ya sea crédito, no sé, cómo será su forma de poder manejarse económicamente de la gobernación. Nosotros desconocemos y por eso repudiamos contra esos asambleístas. Ahí está el documento desde el 2022. ¿En qué estamos ahorita? Entonces no puede ser que unos asambleístas perjudiquen el desenvolvimiento de su propio departamento. Por su parte, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Estelo Cocha Manidis, dijo que el tramo 2 de este proyecto carretero afectará los acuíferos en el departamento de Santa Cruz, razón por la cual hay que buscar un trazo, una ruta alternativa para la construcción de esta vía y no la planteada por la ABC. Es el octavo día de un bloqueo totalmente injustificado, ya que por lo que entendemos, por la información que hemos recibido, la propuesta que se hace para que la carretera desvíe un poco a lo inicial es cabalmente para beneficio de todos los cruceños del departamento porque los bolsones de agua que hay ahí no los podemos dañar. De ahí vamos, dependemos prácticamente el 60% del agua que consumimos son de estos acuíferos. Por tanto, creo que la propuesta que ha hecho la gobernación, también la propuesta y el ofrecimiento de la sociedad de ingenieros para que puedan ser parte de este nuevo proyecto, no lo podemos desperdiciar. Más bien, estas personas que están bloqueando deberían ayudar para que la ABC, para que el Ministerio de Obras Públicas entienda que se puede desviar la carretera que se pretende hacer para beneficio de todos. Parece que el fondo del gobierno es estar siempre en contra de todo lo que se hace en Santa Cruz, de todo lo que se proyecta desde Santa Cruz y en el beneficio del país. Aquí tienen que entender el gobierno, mediante sus instituciones internas, que lo que estamos buscando es que se mantengan estos acuíferos para que no tengamos problemas, más adelante vemos los problemas que está atravesando Argentina, que está atravesando Uruguay por el tema del agua, que es el líquido vital para que todos podamos subsistir. Sin embargo, el gobierno está empecinado en dañar esto. El diputado del Alarcista, diputado del MAS, Rolando Cuillar, le pide al gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dejar su soberbia y firmar de una vez el documento para que se inicie la construcción de este proyecto carretero. Bueno, es netamente de la gobernación departamental, esperemos que ellos ya de una vez se sienten, convoquen al diálogo y firmen el acuerdo, porque es netamente de la gobernación. Ellos están para atender las demandas de todos los cruceños, aquí no hay color político, esperemos ya que deje la gobernación esa soberbia y Luis Fernando Camacho aprenda del gobernador de Potosí. Está preso ese delincuente gobernador de Potosí y pidió licencia y asumió la asamblea, elige a un nuevo gobernador interino. De la misma manera, Camacho está perjudicando la gestión, la firma de obra, debería pedir licencia y de una vez, si la asamblea, si Mario Aguilera no quiere asumir como gobernador, pues la asamblea que elija un nuevo gobernador para que resuelva los bloqueos que estamos cercados en este momento a Santa Cruz, porque la economía está afectando a los productores, a los empresarios y nosotros queremos que se sienten. Y si Camacho no le da la gana de negociar, pues de una vez que lo haga sus asambleístas, que tome el mando y que pida licencia, que no siga perjudicando a Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.